Para que se vayan concentrando. Cuán cuidado en las detonaciones, ¿verdad? Tengan todos muy buenas tardes, amigos oyentes. Damos inicio a nuestro noticiero, La Bocina de Occidente. Estuvimos con ustedes, o estaremos con ustedes, Bernardo Hernández y... Lilian Ovando. Aquí, los titulares. Hoy inicia actividades de clasura de la Jornada Nacional de Ariadna, en la ciudad de León, en homenaje al fallecido doctor Ernesto Vitrago, fundador del Museo Archivo Rubén Darío, donde se realizará esta tarde una fotografía con se fije como muestra de reconocimiento a su inalcanzable labor de Ariadna. Presidente Ortega afirma que vetará ley de amnistía si ésta llegara a aprobarse en la Asamblea Nacional. Especialistas en Derechos Constitucionales dicen que la pretensión de amnistía en el Parlamento es un absurdo jurídico. El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, califica de suicidio mirante la compañía que impulsa el Frente Sandinista contra Arnoldo Alemán y Eduardo Montalegre, acusados de corruptos y ladrones. Más de 100 mil dólares recauda la Cruz Roja nicaragüense para los damnificados haitianos. El gobierno nicaragüense envía más médicos hacia aquí con el objetivo de sustituir a los que se encuentran prestando ayuda humanitaria. La empresa textilera mexicana que opera en nuestro país fue inaugurada por el presidente Ortega y generará 900 empleos para los nicaragüenses. Más buses de transporte colectivos llegarán al país en los próximos días procedentes de Rusia. La Confederación de Cámara de Comercio propondrá al presidente del Consejo José Adán Aguirre como magistrado del Consejo Supremo Electoral. Pero esto no lo recibe con beneplácito los trabajadores porque Aguirre nunca ha querido elevarles el salario mínimo en las negociaciones con los sindicatos. De esta manera hemos llegado al final de su noticiero La Bocina de Occidente. Les invitamos para que mañana estén con nosotros a esta misma hora. Se despiden de ustedes. Liliano Bando. Y Bernardo Hernández. Muchas gracias.